Quiero hablaros de un invento que revolucionó los 80. Para dar alguna pista, veréis. Este objetillo raro pitaba en los arcos de seguridad de los aeropuertos, acababa para siempre con tus dolores de cualquier tipo, y no era una pistola. Me estoy refiriendo exactamente a esto. A la auténtica pulsera Raima. La pulsera Raima. ¿La recordáis, no? Fíjate que la llamaban la auténtica, como diciendo que había por ahí alguna otra más falsa todavía. Bueno. La pulsera milagrosa. Es el avance médico más importante después de la penicilina. Miento. No. Y de la tirita también. ¿Qué era realmente la pulsera Raima? Pues un aro de cobre, no. Era un resonador de energía pasiva que ayudaba a mantener el equilibrio entre las vías de fuerza del cuerpo humano. O sea, esto lo combinas con homeopatía y te haces inmortal. Sí, como Jordi Hurtado. Porque valía para todo. Mira, para la ciática, para la tensión, para levantar la curva del escaléstric. La pulsera Raima era tan eficaz que en los quirófanos se decía lo de ¡Rápido, doctor, se nos va! ¿Cómo? ¿Dónde está la pulsera Raima? O sea, esto era como... Y sonar un cobre con dos bolitas de mierda aquí pegadas. A ver, ¿para qué perder el tiempo estudiando 10 años medicina? ¿Para qué? Te apuntas a FP, haces un módulo de soldadura, ¡hala! Y has curado a la humanidad. ¡Alucinante! Era esto, un arito y dos bolitas. Pero bueno, fíjate. Es más, yo los anuncios de la tele los terminaría siempre así. Veréis, este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de ulcerar gasto duodonal, consulte a su ferretero. Y además, a esa velocidad, ¿eh? Decían, ¿no? Que esto es una cosa que ya es muy dudable, que estas pulseritas tenían una carga eléctrica y, atención, que había que recargarlas de vez en cuando en la farmacia. Bueno, 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 bueno. Menudo negocio, ¿eh? Imagina al farmacéutico ahí en la rebotica diciendo ¡Sí, sí, traiga, traiga, que se la cargo! No, no, ni a... No, 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 venga, venga. Cien pelas, hombre.